Porque como profesora que es también tuvo que estar en la comisión de acreditación entonces tuvo que volar de emergencia para allá pero yo les voy a contar este programa, este proyecto que tenemos en una región de Chile en la sexta región de Chile que tiene como portículo el programa de desarrollo de zonas apícolas para la valorización de su cadena de valor el objetivo principal de este proyecto es fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de los agricultores la gracia de esto es que vamos a zonificar y tipificar los tipos de mieles que se producen en las distintas zonas también estamos trabajando con polmipropolios pero principalmente queremos trabajar con la miel a través de la certificación de las propiedades ecológicas que estas tienen y también diagnosticar algunos agentes contaminantes esto porque, bueno, aquí esta es la sexta región de Chile de aquí está al sur de la región metropolitana de Santiago y cada puntito es uno de los agricultores con los que estamos trabajando y esta región tiene tres características primero aquí el secano costero está directamente en el mar, digamos tiene una flora que no es tan abundante y tiene también algunos cultivos agrícolas después está la zona más de valle que sí es muy fuerte la parte agrícola muchos semilleros y también muchos cultivos frutícolas y finalmente la parte más cercana a la cortillera que básicamente es programativa entonces al empezar el proyecto con estos 427 agricultores que llevamos inscritos hasta el momento nos hemos encontrado con una gran diversidad de mieles muchos colores, muchos aromas distintos, muchas texturas ¿cierto? ahí tenemos identificado cada ambiente de cada agricultor con un código ¿y qué le ofrecimos nosotros entonces? como le ofrecimos a los agricultores certificarles su miel en base a algunas características primero del origen botánico de la miel que lo hacemos mediante ensayos melizopaleinológicos y además se hace un catastro de la vegetación aledaño al agricultor donde él tiene su obviario nosotros le hacemos ¿qué tipo de flora es la que existe ahí? con eso generamos un herbario y es la principal herramienta que vamos a utilizar para generar la biozonábica además hacemos todo un análisis que tiene que ver con humedad la cantidad de proteínas, lípidos y energía hacemos ensayos de análisis microbiológicos o la actividad antimicrobiana que pueden tener estas mieles la cantidad de fenoles totales y los antioxidantes buscando si son algunos compuestos biactivos cuando empezamos este proyecto hace dos años era muy importante también encontrar qué cantidad de transgénicos podían estar presentes en ese ambiente y finalmente detectar algunos residuos de antibióticos y infeccios primero entonces el origen botánico como les dije se hace un ambiente de ensayo palinológico principalmente en Chile hay una norma que dice que para que una miel sea monofloral tienen que tener el 45% de los gramos de polen de una misma especie esa es la única norma que hay y no hay para especies en particular menor o mayor porcentaje nos encontramos entonces con que en esta región el 50% de las mieles producidas son de origen adiós y existe un 70% de miel monofloral esto es súper importante porque ambas características no pueden llegar a agregar valor o más que agregar valores darle el valor que tiene a cada una de sus miel y dentro de las mieles módulos florales que hemos encontrado estas son las listas principalmente hemos encontrado quillay la miel de quillay es súper común en la zona central de Chile y tiene características súper marcadas mieles de arayán de corcolén de sauce y de teo el teo también ha sido súper importante porque la primera floración que los agricultores pueden obtener una cosecha importante de miel y no está multiplicada así que esto recién nos lleva a empezar a en verdad a descubrir qué tipo de mieles se pueden producir en esta zona y además como mieles monoflorales de origen introducido de flora que no pertenece nativamente a Chile tenemos la galega y la alfa con la galega hemos tenido algunos problemas porque estudios dicen que la galega no tiene néctar pero los ensayos de medicina paleontológica que hemos repetido muchas veces y hemos buscado en los que tienen un alto porcentaje y ahí tenemos la duda todavía de cómo de realmente decir qué tipo de mieles son pero hasta el momento son de valer respecto al análisis microbiológico probamos cuatro tipos de patógenos que atacan a los humanos esterichia coli pseudomonas gluginosa perfilococcus aureus y estriptococcus piógena todos estos patógenos intentamos abarcar ataques al ser humano desde el punto intestinal enfermedades como la farigitis inflamación del sistema respiratorio y enfermedades de amica lo hacemos mediante el método de distribución para gas donde se siembran bacterias y se hacen unas perforaciones y ahí se introduce la miel al introducir la miel las bacterias dejan de crecer los patógenos dejan de crecer y en ese halo de inhibición entre más grande el halo mayor actividad antibacterial aquí es la miel este es un ejemplo de una de las comunas de la sexta región la comunión de Chepica y es súper interesante porque si bien la mayoría de las mieles presenta algún tipo de actividad vemos que algunas no tienen ningún tipo de actividad antimicrobiana y otras por ejemplo esta que tiene actividad contra tres bacterias pero no tiene contra este tipo de funciones lo que quiere decir que a pesar de que yo soy súper hincha de la miel no todas tienen actividad antimicrobiana y no todas tienen contra toda la bacteria entonces es importante también ir diluciando después de que nosotros hemos calculado toda la actividad antibacteriana la comparamos a la penicilina ahí está la penicilina 30 milímetros de valor de inhibición contra 40 de la penicilina lo cual es súper bueno para un producto natural estas son ciertos parte de las mejores mieles que hemos encontrado y eso se lo entregamos nosotros al agricultor entonces al agricultor le decimos bueno usted su miel que tiene esta actividad antimicrobiana puede usarla para realizar de preparar jarabes crema de uso tópico extracto uso directo entonces con eso vamos a ir dando al agricultor a generar un valor respecto a los fenoles totales y el contenido exciente bueno aquí hay una este gráfico representa cada una de las comunas con su actividad de fenoles totales su contenido de fenoles totales comparado con el arándano bueno el arándano tiene muchos pero las mieles tienen bastante también y si se fijan hay como una gradiente en cuanto a lo que es común o sea claramente por zona geográfica existe un contenido de fenoles totales característico para cada localidad y bueno hacemos lo mismo seleccionamos las que tienen mejores contenidos de fenoles totales y se los vamos entregando al agricultor para analizar la antioxidante usamos el método un FRAF hay varios métodos para calcular los antioxidantes pero el FRAF es el que nos ha resultado mejor y más directo para la miel y así mismo como veíamos anteriormente tal como veíamos por ejemplo Navidad también que tenía la mayor cantidad de fenoles totales también tiene la mayor cantidad de fenoles totales de antioxidantes en su miel o sea también hay un componente geográfico que tiene que ver con los contenidos de antioxidantes hacemos lo mismo seleccionamos las mejores comparadas con el agandano y se lo entregamos como herramienta al agricultor ya hace dos años todos conocemos cierto el problema que existió con los cultivos transgénicos la contaminación de transgénicos de los mieles y para los agricultores de la sexta región de Chile era muy importante debido a la gran cantidad de semilleros que existieron entonces nosotros le dijimos bueno veamos que tan cierto es porque se corrían rumores por ahí que todas las mieles de esa región estaban contaminadas con transgénicos se hizo esta metodología cierto que es la que está propuesta por la International Honey Commission y descubrimos que en realidad no todas las mieles de la sexta región estaban contaminadas nosotros seleccionamos 70 abarcando la mayor cantidad de agua posible y de estas 70 mieles solamente el 14% tenía contenido transgénico y aún mejor para nosotros ninguna traspasaba la norma del 0,9% que en ese tiempo existía ahora estos datos no son tan relevantes pero estamos todavía a la expectativa de que es lo que va a suceder respecto a lo que el consumidor quiere pero al menos la legislación ya no nos fue de esto entonces tomamos todos estos datos todos estos análisis que le hicimos a los agricultores y le hacemos un certificado de entrega inmediata y directa a él este certificado es los resultados para cada auditor son anónimos o sea a menos que él quiera decir qué resultados tiene nadie más lo va a saber ¿cierto? este certificado por cierto son todos nombres ficticios cinco minutos bueno entregamos el resultado ¿cierto? el origen de la mía donde se hizo el origen botánico con su certificado y una interpretación ¿cierto? cada uno por ejemplo de actividad antibacteriana se entrega certificado y se detalla cada uno de los valores que obtuvo y también la metodología que se empleó nosotros siempre quedamos súper abiertos así que el apicultor tiene alguna duda se puede acercar y preguntar pero en sí el certificado tiene escrito la metodología que se usó la interpretación de los resultados y los resultados en sí ¿cierto? también la parte de organismos genéticamente modificados y finalmente se tiene el certificado a nombre del apicultor firmado por la profesora Gloria Montenegro y ella tiene la autorización de la universidad para certificar por lo que este certificado es completamente valido en Chile y se usa también como contra resultado de ninguno que se ha tenido en el extranjero para finalizar con todo este resultado le decimos al apicultor ¿sabe qué? su miel tiene estas características etiquetamos y con un equipo de ingenieros comerciales que tenemos le hacemos la etiqueta entonces por ejemplo aquí vemos un apicultor que tiene su miel latida de quillay monofloral con la actividad antimicrobiana y todas las características que tiene así hemos generado también otro tipo de etiquetas de distintos lugares algunos nos piden hoy yo quiero que me llaman las delicias de requebo ya le ponemos su etiqueta entonces las delicias de requebo le damos a elegir varios tipos y ellos eligen una que es la que más les gusta y esto va acompañado de charlas de capacitación para los apicultores de respecto a diferentes temas que ellos mismos van pidiendo les entregamos un libro de difusión por ejemplo este que es una guía para reconocer especies de brásicas que nos pidieron mucho para poder reconocer la brásica NAPUS que es la gran genica de las brásicas que son males y también algunos libros más técnicos como preparar el apelio para invernar y algunos más científicos que se tienen que ver como comparación de métodos de ruptura para obtener productos de valor agregado lo ayudamos en sus ferias rurales tenemos reuniones con las directivas de las asociaciones más importantes de agricultores para poder ir también generando un lazo y decir bueno qué es lo que usted realmente necesita es lo que nosotros les podemos ayudar y finalmente el objetivo final del proyecto que es algo que ya estamos realizando pero estamos comenzando es generar una ruta de la miel según las biozonas apícolas que encontramos entonces hicimos un mapa con puntos que uno puede acceder a través del video web y conocer al apicultor que tiene la miel además de conocer al apicultor sale una ficha de la miel qué valor tiene qué propiedades tiene y así se puede ir navegando y al conocer a agricultores también se agrega una parte de la historia cómo comenzó la agricultura todos esos detalles que también al hacer una ruta turística son súper importantes y súper llamativos y entonces quedamos con los finales que creemos nosotros que para desarrollar esa pequeña agricultura que existe es muy importante diferenciar para crear valor muchas gracias y les dejo los contactos por si nos quieren contactar gracias gracias aplausos Gracias.